Hola amigos y amigas, mirad que fabuloso la lluvia, que llevamos 3 o 4 meses que no ha llovido nada y ahora está lloviendo aquí en Barcelona, muy bien, sin hacer daño, por lo menos por aquí, por esta zona y va lloviendo muy bien, esto es media vida para los árboles, además aprovecho para ir recogiendo agua de lluvia con los rilones que tengo, para los días posteriores, así puedo ir regando y aprovechando el agua de lluvia que es una divinidad para los árboles y además ahorramos agua he bajado algunos árboles de las estanterías donde no se mojan, habitualmente con la lluvia pues los he bajado para que ahora se remojen bastante aquí tenía en esta estantería con unos arbolitos, los he quitado y en esta otra estantería también tenía arces y también los he bajado por aquí por el suelo da un poquito de trabajo pero bueno, de vez en cuando cuando llueve, como son árboles que los tengo bajo este techado veis, los tengo bajo este techado pues no se mojan habitualmente, entonces los bajo y aprovechamos porque les va muy bien, aprovechamos para que se mojen bien y esto es media vida para nuestros árboles como veis lo tengo todo lleno de cubos, tengo cubos grandes que siempre me recogen el agua del techado este que tengo y aparte como se llenan mucho pues tengo unos cuartos bidones por aquí para ir completando y llenando pues nada, solamente os quería mostrar esto porque para mí es un disfrute como supongo que para cualquier bonsaísta el agua que están recibiendo ahora los árboles pues es una maravilla y esto les va ahora con toda esta ola de calor que hemos pasado les va fenomenal pues nada amigos espero que que por donde vosotros estéis tampoco os traiga mucho más la sequía a ver si ya vamos entrando en una época en la que los árboles ya puedan estar un poco más desahogados y podamos cultivarlos con más tranquilidad y más garantías bueno amigos me despido muchas gracias y mucha suerte gracias